Anoche, casi a medianoche, vi que en Manjaro Linux había un mensaje de actualización con 114 paquetes. A estas horas el internet es rápido, así que le di el comando de actualización sudo pacman-syu y empecé a grabar para ver cuánto tomaba o cuánto demoraba la descarga y la actualización. Cuando terminó la actualización, que tomó menos de 5 minutos, vi que salía la advertencia de que se debía reiniciar por una actualización en el kernel. Lo que se me hizo extraño es que no aparecieron o no se detectaron los otros sistemas operativos. Y es que en este portátil tengo una configuración multiboot con 5 distros Linux más Windows 10. Y efectivamente, al reiniciar, ingresa directamente a Manjaro Linux. Y ya no aparece el menú group que me permitía elegir cualquiera de los 6 sistemas operativos. Buscando por internet, encontré en un canal de Telegram de Manjaro Linux en español, en que un usuario, Christian, avisa que esta actualización va a desactivar el OSProver, que es el encargado precisamente de detectar los otros sistemas operativos. Así que para solucionarlo, sigo sus instrucciones al pie de la letra. En Manjaro Linux, que es el único sistema al que puedo ingresar, voy hasta el directorio etc-default, en que se encuentra el archivo group. Guardo una copia de seguridad de este archivo. Y luego lo edito con nano. Bueno, obviamente dejo hacerlo como administrador, es decir, anteponiendo la palabra sudo. Y al final le agrego la línea group disable OSProver igual false o false. Guardo y salgo de nano. Y luego doy el comando para actualizar el grupo. Sudo update group. Y observen que ya aparecen los otros sistemas. Linux Mint, Debian, Ubuntu, Windows y MX Linux. Y al reiniciar, ya tengo de nuevo el menú group para seleccionar alguno de estos seis sistemas. Muchas gracias al grupo de Telegram de Manjaro Linux en español. Y en especial al usuario Christian.